Se agarran los caballos, una diva vinta Chequea como se menea, menea, menea Chequea como se menea, menea, menea Chequea como se menea Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance su chapa A mi me gustan las y, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance su chapa